¡Suscríbete al canal! El restaurante del grupo Blue Gourmet Nos encontramos en La Marina Un restaurante donde pueden probar diferentes comidas Típicas también, por supuesto, de la costa del Mediterráneo Un pescado quesito Bueno, y muchas cosas que van a ver en el programa de hoy Ya saben que nosotros les acercamos la gastronomía a ustedes De la mano de nuestro equipo Y de los expertos Que ya saben que ellos prueban todo de una manera muy especial Y aquí nosotros hemos venido para que el equipo del restaurante nos reciba Y disfrutemos de una tarde, de una mediodía magnífica Y voy a ir llevando a mis compañeros que están aquí detrás Por favor, y viniendo primero a Ángel Llamazares Vamos a ver, vamos a ver cómo le está comenzando el programa Cómo está llevando el verano Ven por acá, Ángelito Dices, ¿siempre me toca a mí el primero? Bueno, la lotería me toca siempre ¿Qué tal? Pues muy bien, fantástico ¿Preparado para una nueva experiencia gastronómica 5 estrellas? Sí Muy bien Y además ya sabes que lo conozco Estuvimos en el Luxury Weekend Exacto Fue algo rapidito Pero hoy creo que vamos a degustar Me dejó un gusto muy agradable Que bien Deseando volver aquí a compartir con vosotros Bueno, vamos a ver qué tal Manuel Medina está preparado por ahí Vente aquí a mi lado Y se me voy, me quedo Muy buena, me sigue ¿Cómo estamos? Pues muy bien ¿Sí? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo van esos viajes? También tú me hablas de mí, pero tú tampoco paras La verdad que algo se hace Vamos a dar la bienvenida aquí al verano En el programa Y sobre todo en un restaurante donde el mar es el protagonista Y que mejor todo el verano Que poner en la mesa un buen marisco Un buen pescado, un buen vino blanco, fresquito Uy, qué viejo Se le está viendo la boca el agua ya Bueno Ya cuando Manolo empieza a hablar de vino De todo Vamos a llevar a Maribel Romero, por favor Ponte aquí al ladito de Ángel Maribel Romero, ¿qué hace? Siempre que la vemos nos da una alegría muy buena ¿Cómo estamos? Muy bien Madero verte por aquí Y la hulemos el verano El verano ya ha empezado Ha dado su pistoletazo de salida Y lo vamos a hacer aquí con la comida mediterránea En este nuevo restaurante del grupo Blue Gourmet Vamos a ver qué va el todo, ¿verdad? A ver qué nos dicen A ver qué contáis Que siempre es bueno Maribel es la más dura con las puntuaciones, ¿eh? Ella es la que se resiste Y con la sala Con la sala Llevamos a otro de Ponte aquí a nuestro lado A otro de nuestros críticos gastronómicos Michelle Ford, por favor Que está también preparando un nuevo restaurante relé de París por aquí y tal Muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Nosotros tenemos Siempre nos vemos con el tema de las De nuestro Club de Leones Nuestros eventos solidarios Pero hoy vamos a disfrutar con nuestro Gastronomía 5 Estrellas Sí, y también este restaurante es fantástico Ver los yates, el puerto, el mar Precioso, ¿qué sí? Y después ya saben Este es el equipo oficial de Gastronomía 5 Estrellas Pero ya saben que últimamente Hay un Sibarita que nos acompaña siempre Que siempre tenemos a alguien Que nos acompaña en la mesa Y que en los últimos programas le hemos dicho Tienes que estar Porque su punto de vista siempre es simpático, ¿verdad? Y lo hemos acogido ya como un hermano En nuestro club ya Un hermano más Y lo queremos, vamos Y nosotros lo queremos especialmente Porque apoya siempre nuestro programa de hace mucho tiempo Frank Camelo, por favor Ponte aquí, Michelle Vente para acá ¿Eh? ¿Cómo estás, Paquito? Él es Paquito menos otro Frank Camelo para todos ustedes Porque es un artista Los artistas se le llaman por su nombre Bueno, nosotros también nos hemos estado viendo Hemos estado en Tanger En una gala de una amiga De una fiesta maravillosa Hemos estado en la gala de los niños sin techo Siempre solidario, Frank Eso es importante Y bueno, viene el verano Y ahora se llega aquí Tú tienes tus trabajos, tus negocios, tus parques Y tienes que estar también aquí a pie de cañón ¿No? Pero cómo va todo Ya estamos en Marbella ¿Sí, no? Sí Ya empieza todo Bueno, nos vamos a sentar Vamos a empezar con todo Porque mira, están aquí preparando Al chef Está por aquí el chef Que nos va a cocinar Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Bueno, señores, equipo Tenemos aquí al maestro Que nos va a hacer hoy Que nos... Vamos ¿Cómo se dice? ¿Nos relamamos? Casi Casi, ¿cómo se dice? A ver, no vamos a dejar Bueno, nos rechupeteemos La lengua, los labios Con la gastronomía Y él va a preparar unos platos exquisitos Nosotros ya hemos probado en un día Que venimos en plan anónimo Pero hoy con este equipo Que ya digo que es muy exigente Seguro que disfrutaremos No, hombre, claro que sí Tú lo vas a presentar todo hoy, ¿no? Sí, sí, le vamos a... Le pondremos unos entrantes Para compartir Un poquito de pulpo Una friturita ¿No? Tirando para lo nuestro A lo que es el mar Muy bien, qué bien Una cazolita de mar y montaña Una cazolita de una chistorra Con un poquito de salsa verde Y unos langostinitos Anda, toma ya Y le vamos a poner también Un carpacito de gamba Ah, muy bien De primero Y después de... Eso de primero, yo ya he terminado No, no, queda más Queda más, a ver Queda más de los platos fuertes De segundo le pondremos una paellita Anda, qué bien Y un pescadito a la sal Bueno, bueno Pescado a la sal Es que el verano es para eso Arrocitos, pescado, friturita Cositas fresquitas Bueno, pues vamos a ver Pues nada Te dejamos con tu equipo en la cocina Perfecto Y nosotros, ¿qué os parece? Nos sentamos Y nos vamos tomando Lo que nos aconsejen por aquí Sí, hombre ¿Te parece? Digo Bueno, empezamos Adiós Bueno, a ver ¿Qué nos traes por aquí? Aquí tenemos un verdejo Que es un José Pariente Que es muy, muy bueno Y muy recomendado aquí en el caso Que bien rueda Eso rueda Y está fresquito Muy bien Vamos a probar Y si no te gusta también Lo podemos poner otro Vino que tenemos también Muy recomendado aquí también Sí Yo lo que sí te destacaría mucho De este perfil de vino Que es un vino que automáticamente que cae en boca Te hace salivar Entonces es un vino perfecto para comenzar un almuerzo Para comenzar una cena Porque ya te va pidiendo rápidamente algo de alimento detrás de él Y además tiene su temperatura ideal Exactamente, muy bien Muy bien Muy bien Espera un segundo Y vamos a traer los principales señor Para que vayamos probando Vamos a tomar estos primeros Mira, mira, mira Bueno Eso es una casuelita de chistorra Eso es una delicia, eh Esa mezcla de chistorra con ambas Marimontena Exactamente ¿Este te quieres? Un típico Marimontalya Marimontalya Yo creo que la cerveza la tenemos que quitar Porque en España se toma demasiada cerveza Hay que tomar más vino ¿Verdad? Que el vino lo producimos nosotros Hombre, toman un poco más en Alemania, eh Pero qué edica y todo eso No, no, no Pero somos líderes en consumo de cerveza Bueno Ya que tenemos un carpaccio de gambas Y ambas blancas Que decimos así El pulpito a la plancha Bueno, este pulpito tiene una pinta tremenda, ¿no? La forma como viene presentado Bueno, la verdad que estamos... A ver así siempre... Ojalá yo, pero... Mira Vais a quedar Ya veo que se lo ponéis todo feliz Y es normal, ¿no? Lleva tanto tiempo fuera de España, pues es normal La fritura malaguimia Qué bonito, ¿eh? Bueno, vamos a poner la presentación en la cestita Que parte de la freidora que ha venido ahora, ¿eh? Aceptadísimo Bueno, vamos a hacer el primer brindis Muchas gracias equipo de nuevo por compartir un nuevo programa con nosotros Empezamos Salud ¡Gracias! 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 Bueno, señores, seguimos probando estos primeros Y yo quiero comentar... A ver... Eh... Manolo, anécdota, historia... Me ha hablado del aceite de oliva Del tema de la fritura... A ver... El otro chapó... Al que tengamos siempre a mano nuestra botellita de aceite Y en segundo lugar, pues yo destacaría en cuanto a... En cuanto a estos entrantes tan estupendos que estamos degustando El hecho de que una fritura se presente en un canastito Emulando y recordando y poniendo en valor el concepto de la elaboración Se trata de que no solamente el producto, Félix, tenga su valor Sino también el método, que en Andalucía, pues las frituras En la Costa del Sol, la fritura es importante Pues con este canastito estamos comunicándole al extranjero A la persona que no conoce nuestros métodos Que es una forma de hacer nuestro pescado El pescadito frito, que se dice así en diminutivo Pescadito frito No se puede decir pescado Lo que tenemos por aquí... Bueno, hemos tomado un carpaccio de gamba Hemos tomado un pulpo Que también me ha gustado que el pulpo, su pata estuviera presentada Venía ya trofeada para más comodidad del comensal Pero tenemos la forma Se trata de que el producto se recuerde Que no se pierda la propia forma del producto Y en cuanto al mar y montaña Ya veo que ha gustado Pues incluso el recipiente ha desaparecido Un contexto también muy interesante El sumar el mar y la montaña Siempre intentando que el comensal Pues tenga ambos mundos en el plato Pues presente Así que ha sido un estupendo comienzo No sé qué les parece a los compañeros Bueno, ¿tú qué te gusta, Michel? Que te encanta tanto la salsa ¿Verdad? El alioli siempre O la mayonesa Yo pienso que este frito de pescadito Está muy bueno con alioli Porque alioli le da un toque muy agradable Y es importante poner este Porque yo pienso que este es un poquito seco Con este es perfecto Claro Un poco de patria Haces como francés De que siempre una salsa esté cerca Sí, sí, exactamente Sí, yo vería bien que la alioli, por ejemplo Estuviese ya puesto en la mesa Sí, cuando llegas, cuando te sirven el vino Con el poquito de pan para ahí Yo creo que a la gente le gusta mucho la alioli Pero para la dieta no es muy bueno No, no es muy bueno Además que es un alioli hecho de casa Sí, casero Y ese es muy importante Bueno Después ya entonces, digamos, cosillas Que después recomendaremos al Che Por ejemplo, a lo mejor La lechuga faltaba en la fritura Porque ya viene bonita en su presentación Quizá es un detalle que podemos comentar, ¿verdad? Sí, escondía las cosas Y en el carpaccio de gamba Quizá el ajo le mata mucho el sabor a la gamba Cualquier carpaccio de marisco Cualquier carpaccio de pescado Es algo muy frágil Es algo muy delicado en el paladar Entonces, por supuesto que tiene que tener un aderezo Tiene que tener un cítrico Tiene que tener un toque en este caso de ajo Pero muy delicado el mantener el equilibrio Se trata de adornar pero no de cubrir En el paladar no puedes perder la referencia Además que el gambás no se puede quedar mucho tiempo fuera Y este tú lo sirves directamente Es decir, que si tú te pierdas un poquito de tiempo a cocinar otra cosa Está demasiado calentito y así es difícil Bueno, pues hay que... Esos son tenteñas que tienen que tener Es muy difícil, pero muy bueno Pues nada, vamos a seguir tomando el vinito Y ahora vamos a ver los segundos que vienen Y ya están en Francia Tu entiendes a ser francese Y ya tienen un poco de tiempo Y ya están en Francia Y ya están en Francia Y ya están en Francia la capital mundial es de valencia y es una cosa que no se hace como lo mismo con mucho pescado y marisco no se hace a la valenciana y es un poquito una otra cosa pero me encanta esta paella de marisco pero la paella valenciana que lleva muy bien pero sobre todo el tema de carne tiene que es importantísima hay mucha gente que le gusta el socarrá que es como le llaman en valencia está un poquito más majón porque la paella tradicional valenciana por tanto abre un gran interrogante para el sumiller del restaurante que servir maribel para una paella que está llevando alcachofa que está llevando verduras me dices un vino de málaga por ejemplo me dices yo un rosado de málaga virgen bueno tenemos que cambiar de vino verdad a ver que nos van a proponer con la paella vamos a ver es que es muy diferente un rosado a un málaga virgen es muy diferente uva sirac uva sirac uva sirac rosado yo me lo apunto yo me lo apunto uva sirac podemos preguntar si tiene pero no lo sé si tiene no os voy a mandar una cosa que escribí yo de ese vino la primera vez que lo que lo probaste que lo me quedé sola catándolo y me volvió loca porque es muy difícil de maridar una paella valenciana es muy difícil hay quien incluso habla del cava hay quien habla de la cerveza pero el cava peña con todo yo creo un cava un buen cava yo creo que puedes cenar o comer con un cava toda la comida yo creo que me da con un buen divorcio hay quien toma cava yo no sé por qué se da pero yo siempre que estoy en francia en parís o en alguna zona de francia siempre para comer siempre tomo cava permíteme un comentario pero ya que hablamos de cava de champán de espumoso en general verdad que en la mayoría de los restaurantes perdón en los restaurantes de los hoteles donde os alojáis por la mañana si es cierto que en los grandes hoteles suele haber un rinconcito en el buffet donde hay unas gotitas de y poca gente poquísima gente lo utiliza no se trata de que esté a disposición de aquel que ha tenido una noche espectacular ni mucho menos es muy digestivo comenzar el día con una copita corta de champán en el desayuno es digestivísimo además si yo he hecho fiesta y pongo todo de nuevo en buen orden o sea en una fiesta y después te ha marcado y tú sabes que tomaba nada más levantarse la hermana de franco la hermana de franco desayunaba con caos y de ahí me viene de que se puede tomar por la mañana al mediodía de comida de y tú sabes que los americanos tomando una cosa que es un coctel de vodca con el fondo el bullion de buey una cosa en la sopa de buey con un poquito de especia y toma este por la mañana los americanos el bullshot el bullshot antes se tomaba mucho aquí se tomaba mucho aquí se tomaba mucho este fue de bullshot y a la mañana eso era el maravilla cruz hace mucho tiempo que el marrilla cruz cuando a la época de de parís que he pedido el bullshot sí 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 eso aquí se llevaba siempre pero no hay ahora en marrilla cruz es una pena tú sabes por qué le voy a explicar por qué porque cuando he tenido la vaca loca el problema no es que Canbel no podía más producir la sopa de buey entonces como no producían esta sopa que fue la esencia de este coctel lo han hecho de casa casero entonces a cocinar sopa de buey fue muy difícil y después de la vaca loca no hay más este coctel pero es el coctel los playboy de hollywood de hay 20 años yo si mis compañeros me permiten vuelvo al objeto de nuestro almuerzo estupendo aquí en este restaurante y quiero poner en valor el servicio en sala de una paella cuando una paella se cocina y se pone al centro de la mesa de un restaurante si la familia no es bien avenida seguro que hay algún problema con que alguien se cogió aquel carabinero o tal al ser servido en sala nos quitamos problemas entre los comensales y además disfrutamos mucho de la comodidad de tener el plato delante de nosotros bueno pues yo si les parecen a nuestros espectadores que se les estará haciendo la boca agua vamos a dejar que termine de servir la paella que lo está haciendo muy bien yo lo estoy viendo por el espejo y lo está haciendo fantásticamente bien como ven nos están poniendo las copas para el nuevo vino y vamos a ver con que vino nos sorprenden para la paella que no es fácil elegir un vino para la paella o sea que estén atentos que ahora les diremos que vino nos traen vamos a terminar de ver cómo sirve en la paella el otro día estaba en un pueblo muy bonito de madrid cuando cercano a madrid es un pueblo vía viciosa de odón castillo en un restaurante yo soy de allí soy vallecano pero vivo vía viciosa odón cuando voy a madrid pero dentro de un restaurante bastante que la verdad es que voy mucho porque me gusta como es un poquitín de carne un poquitín de patatas patatas que hace muy rica en el momento y tal y hablando con la camarera una camarera súper simpática súper guapísima súper agradable pues hablaba no vengo de marbella me invito a marbella pues en marbella está mi padre también digo ah qué casualidad bueno vale no mi padre trabaja es fotógrafo de la revista hola y voy y voy yo y digo ángel sí ángel es un poquito increíble lo que es el mundo se hace mejor que mi mamá da la foto a ver a ver cuando dijiste lo de guapísima ninguno nos imaginamos que el padre pudiera ser ángel y aparte súper simpática muy agradable y muy trabajadora pero eso no sabe y lo quita y la verdad bueno lo quita bueno sí será loquita yo también tengo una hija loquita que vamos a hacer es buen sentido eh ya ya Bueno nosotros ahora vamos a tomar un pescado a la sal Pero hay que decir que en la carta de este restaurante Hay langosta que además la tienen fresca Aquí entre otras cosas ¿Tú querías comentar algo sobre el tema de la langosta ¿Cómo se prepara? Bueno la langosta termidor yo casi tendría que darle la palabra A Michel porque es un producto francés Es un producto que nace en torno a 1894 Si mal no recuerdo Y su nombre de termidor viene por la salsa termidor Que es bechamel Miro a Michel que es el que sabe de esto Es bechamel, es nata posiblemente O bien mostaza inglesa Fue como una bechamel que ha intentado de hacer un poquito de cosas Y ahora no te ha mido Y hasta donde sé Y estoy convencido que tú ampliaras todo esto El término termidor viene por una obra de un dramaturgo francés Si yo no recuerdo Pero que parece ser que evocaba el terrible mes de termidor Que la reunión francesa fue cuando Supongo que la guillotina, Robespierre Toda la locura aquella revolucionaria Y se representó en ese mismo restaurante Que se creó la langosta termidor Y a raíz de ahí Pues el conflicto que esa obra de teatro causó El impacto social que llegó hasta el parlamento francés Pues dio nombre a ese plato Que se creó en ese mismo lugar de representación teatral Y yo creo que tendrías que seguir tú contándonos algo sobre esta salsa Que tan recurrida No solo para el marijo También para el pescado Creo que también se sirve aquí el lenguado con salsa termidor Es una evolución de la bechamel Que fue inventado Empezaba con Vattel Que había un día no hecho bien una bechamel Y después se ha seguido Pero es un plato que se sirve con muchos pescados en Francia Y pescado termidor Y es una cosa muy elegante Que se sabía siempre en las fiestas En las cenas oficiales Lo correcto para ese tipo de servicio De una langosta termidor O de cualquier marisco con esa salsa Sería porque aquí es donde hay discrepancia Sería la cocción o sería el grill ¿Qué ves tú más correcto? Partirlo por la mitad del marisco y servirlo al grill Normalmente hacen los dos Lo empiezan de una manera Y lo presentan de una a otra Es decir que lo empiezan a cocir en el agua Y después lo salen dos o tres minutos Y después lo cortan y lo acaban en el grill Es una manera francesa de Pouvoir ¿Tienes? Bueno, alguna chef hace lo que quieres después Pero la buena manera es de dar un poquito de... ¿Cómo se llama? No sé cómo se dice en español De relaxer, de relajar el pescado en el agua Y después tú lo cortas en dos y tú lo pones Porque si siempre es vivo es cuando se suele tomar las veces Sobre todo para él El pescado y la sal es una cosa muy sencilla Es el pescado, en este caso es lubina Cubierto abajo y arriba de sal al horno Y suele ser uno de los pescados más naturales Para la hora de comer, ¿no? Claro Maribel es lo que a la gente le gusta mucho Reserva todo al hacer secostra la sal Pues le hace que no se seque el pescado Que quede todo su jugo Se va haciendo por dentro solamente Es un horno... Es un horno... Es un horno privado Es una protección del horno Porque si se hiciera sin la sal Se quedaría seco completamente ¡Gracias! Bueno señores, terminando ahora con nosotros De tomar el pescado y la sal Ah mira, viene el chef por aquí Un aplauso Oye, lo primero es decir que siempre Para nosotros, para el equipo de la Astronomía 5 Estrellas Agradecemos la disposición del restaurante Y del equipo en recibirnos, ¿o no? Sin duda Eso es lo primero Y después pues estamos disfrutando De los contrastes, de los sabores, de las cositas Y bueno, ya cuando veáis el programa Pues mirad ahí todos los detalles Sí, hombre, claro Muchas gracias por recibirnos aquí Bien todo, les ha gustado todo La verdad es que genial Es que solamente a ti te ha gustado la paella Hay cosas mejores Los franceses siempre nos tiran a matar Los franceses Vamos a ver, vamos a ver Hay que romper una lanza por Francia Porque gracias a Francia Recuperamos nosotros los vinos Después de la filocera Gracias a Francia La gastronomía Pero sin embargo Pero sin embargo Gracias a España Tenéis un lugar donde veranear Como es el caso de Puerto Banu Donde disfrutar Y como tú Venir aquí y ser residente En esta tierra Que te abraza Y con mucho gusto Y con mucho gusto No, pero de verdad muchas gracias Nosotros ahora vamos a... Cuéntame Yo sí tengo una pregunta Para nuestro jefe de cocina Para nuestro chef Y es que, bueno Más que una pregunta Es una afirmación Yo estoy convencido Que detrás de un chef Pues hay evidentemente Unas técnicas Hay un equipo Hay unos productos Pero también hay un pequeño frasco invisible Que se llama El frasco del cariño Sin él es imposible Dar de comer A los comensales No me equivoco La verdad que para mí Una de las cosas más importantes Que hay Es la intención Que se le pone El cariño Y la voluntad Que tú le pones A la hora de cocinar Porque ahí es donde Realmente es donde Cada cocinero da su toque Independientemente De que sea mejor O peor cocinero Siempre El corazón Con las ganas El sentimiento Que tú le pongas A la hora de cocinar Es imprescindible Si no Realmente No te dediques A esto ¿Y quién te ha aprendido A cocinar? Pues Aprendí un poco Bien de familia Bien de casa La verdad Con mi madre Un poquito de cocina De casera Y después Pues he estado Trabajando en Cipriano No sé si lo conocerán Con José Gómez He trabajado Con Francisco Baca También Que no sé si lo conocerán Que tiene un restaurante En San Pedro Ahí vale Y con Nicolás Echa Sarra Un chef De Vasco Bien rodeado Bien rodeado Muy bueno La verdad Que es un gran cocinero Y algunos más que otros Por ahí Nosotros por ejemplo Hemos comentado Detalles Porque por ejemplo La fritura Es un plato muy bueno Muy buena presentación Algunos decían A lo mejor Quitarle la ensalada Que viene encima Eso es cuestión de degusta ¿Vale? Por ejemplo El tema de que esté siempre La salsa La liola En fin Han comentado detallitos Que ya miraréis Pero que yo creo Que eso aporta Un poco de tema A esto Pero yo digo que En general Como siempre decimos Es que nos recibáis Que la gente Conozca la gastronomía De la zona Y vamos a parar El postre Que no sé Que viene de postre Que tenéis preparado Ah una preguntante Habla del postre ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? ¡Uy qué pregunta! ¿Cenas contigo? Hombre Realmente Llegué a tener algún día Mi propio restaurante Y poder Digamos Hacer lo que uno Quiera O lo que a uno Le gusta hacer Pues siempre Cuando trabajas Para otro Pues siempre tienes Que seguir Un poco la línea ¿Qué tipo de restaurante sería? ¿Qué tipo de restaurante sería? Pues sería Más bien Cocina tradicional Las cosas como son Yo soy un amante De la cocina tradicional De la de toda la vida Las cosas como son La verdad Hemos comido Muy español Aquí en el puerto Y me parece muy importante Decirle a la gente Bueno el concepto Es que sea comida española Ahora como él dice Pues bueno Ya cada uno Cuando tiene su casa Pon el puchero que quiere Pero la verdad que es Bueno El postre ¿Qué viene de postre ahora? Pues el postre Os vamos a poner un surtito Ah para probar Un poquito todo Os vamos a poner un tiramisú Todos los postres son caseros Nosotros no compramos nada hecho Un tiramisú Un poquito de brownie Una tartita de queso Y creo que os va a poner También una tarta de manzana Vale Bueno chef Está muy elegante Que os digo una cosa El chef está muy bien vestido Y está muy elegante Y muy simpatito Bravo Yo he visto ahora Que hay muchos Muchos cocineros Que no llevan el sombrero Sí Y eso no es bien Y es muy importante Eso no está bien Sí es verdad Yo en ese aspecto Vengo un poco de la hostelería antigua He trabajado con cocineros ya mayores Y la verdad que el gorro Era algo imprescindible Es una obligación Si no tú no puedes El gorro es estupendo Es que Y además como juntado Es una broma No la verdad está bien Muy bien señores Pues vamos a hacer eso Vamos a esperar el postre Y después Viene señores Ahora con el postre El momento más esperado La puntuación Buenas señores Hemos terminado Un almuerzo más En nuestro programa Gastronomía 5 estrellas Aquí Manolo y yo Estamos con un gin tonic Porque el resto de compañeros No quieren tomar nada Tienen más cosas que hacer Y bueno ya saben ustedes Los recordamos Que nuestra valoración Son de 5 puntos cada uno Es decir Hay un máximo de 30 Y vale Y entonces la puntuación final Que está por aquí con nosotros Es un 23,5 Que está muy bien De 30 puntos Una media de 4,9 Perdón De 3,9 Perdón Así es que yo creo Que vamos a dar un aplauso A todo el equipo Y lo que queremos Y lo que queremos Es que la gente al final Venga Y pruebe la gastronomía Que es lo importante Y así que salud amigos A ver Quiero decir una cosa Que he visto los precios Que este gastronomía Ha estado un precio muy bien No es un precio alto Lo que es importante En el puerto Y me parece que la calidad Por el precio Está muy buena Muy bien Pues muchísimas gracias Los precios económicos Estupendo Estupendo Muy bien Pues nada Vamos a tomar Nosotros de Gin Tony Muchísimas gracias A la salud de ustedes O tú que eres tangerino Decimos Saha Saha Bueno ya saben ustedes Que nos vemos Próximamente En otro capítulo más De nuestro programa Junto a ti A Around the World Gastronomía Cinco estrellas ¿Quién estará? A lo mejor alguno cae And I'm the daughter Waiting for you You're my river Running high Run deep, run wide And I, I follow I follow you Deep sea baby I follow you